Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el Señor tenía en su mente un propósito especial sobre esta humanidad levantar un pueblo, levantar una iglesia cuando llegó el día de Pentecostés en el libro de Hechos de los Apóstoles el capítulo segundo dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes y juntos y de repente de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados aleluya y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios han pasado más de dos mil años y todavía hay una iglesia todavía hay un pueblo que cree en un solo Dios oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados todavía hay una iglesia que bautiza en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y en el nombre ante el cual toda lengua confesará que Jesús Jesús es el Señor bautizamos en el nombre de Jesús todavía hay una iglesia y está en este lugar que fue llena igual que en el día de Pentecostés llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablemos y en este día día de Pentecostés la iglesia está aquí la iglesia está viva la iglesia está en poder la iglesia está presente Jesucristo está aquí y la iglesia está en fuego aleluya el fuego del Espíritu Santo se está moviendo en este lugar denle alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo aleluya aleluya